Nuestro chat de GP, que Luis Cortés puso a Aitana de titular en la primera final de Champions, muchos creían que era pronto, ¿es verdad que se dijo en su momento? Sí, y me rajaron bastante también, sí, 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 pero es que Aitana, vamos, tenía que jugar y esto era 2019, o sea, Aitana tenía 20-21 años y yo tenía claro que tenía que jugar y perdimos 4-1, nos pintaron la cara, pero no fue por jugar con Aitana. Lo que sí que había una anécdota muy buena, si me permites, en la previa de esta final, en la semana previa, en un entreno nosotros repartíamos petos, pero tampoco queríamos dar ya alineación a las jugadoras que supieran, pero Aitana interpretó, y esto lo cuento porque ella lo cuenta en su libro, si no, no lo contaría, Aitana interpretó que ella no iba a jugar de titular, iba a pillar un rebote y ese día fue uno de los días, de los pocos, muy pocos días, que estuvimos a punto de echar a Aitana del entreno porque pilló un rebote increíble porque ella pensaba que no jugaría. Sí, 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 porque ella pensaba que esos petos ya eran la alineación y fue muy bueno, fue mucha tensión ese día, pero después, claro, al final hablé con ella, Aitana, que esto no es el equipo que vayamos a hacer, que tú estás haciendo méritos para jugar, al final jugó, al final ella jugó bien, es cierto que no hicimos un buen partido como equipo, pero ella jugó bien y mira dónde la tenemos ahora. Y siempre lo recordamos, con Aitana siempre nos reímos mucho de esta anécdota. Sí, sí.